El profesor Javier Rivas Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y el profesor Ya los vi en acción en alguna otra parte y aquí estamos Hoy nos invitaron a nosotros a Tertuleando y queremos aprovechar para conocer la experiencia que es Cultipaz y por qué nace Cultipaz Cultipaz es un proyecto que busca enamorar a los estudiantes de la escuela Donde le ofrecemos a los estudiantes diferentes alternativas, cómo aprovechar el tiempo y cómo valorar el estudio Buscamos alternativas en la música, en el estudio de las matemáticas, en la investigación Pero entre todo enseñar a los estudiantes a pensar y que crean sus propios sueños Ya, en donde la mejor iniciativa de Cultipaz es que los estudiantes se sientan importantes Que ellos sientan que la escuela es de ellos Entonces tenemos los lunes ensayos de banda marcial Los martes tenemos rescate de la memoria cultural por medio de las danzas Los miércoles tenemos los informaditos que es un programa radial en donde los muchachos son los protagonistas Ellos hacen periodismo, ellos entrevistan, ellos hablan, ellos se recrean Los jueves tenemos el cuento, es meterse en el cuento Donde los muchachos vienen a la biblioteca, se ven, leen un cuento y participan de ellos Y los viernes tenemos viernes de cortometraje Todo eso es Cultipaz También tenemos semilleros de matemáticas, español Pero ante todo lo que queremos es que los muchachos se apropien de la escuela Eso es Cultipaz Apropiación, amor, entrega, dedicación Pero sobre todo Cultipaz son los niños Yo me llamo Andrés Julián Velázquez Pues bueno, Cultipaz sirve para muchas cosas En Cultipaz uno se desenvuelve de muchas formas En el lado social, en el lado personal También en el lado académico Cultipaz ha servido para muchas, muchas cosas No solo a mí, a muchos de mis compañeros Y podríamos decir que a todos los estudiantes A mí me presentaron la oportunidad Yo dije, sí, porque me gustó el programa Podíamos entrevistar, estamos así viernes de película, cortometrajes Hoy día, yo soy James Lisabel Ella ha entrevistado al Secretario de Educación A ustedes con Saca presente Y a muchas personas más El profesor nos dijo un día Que quien quiere participar en Cultipaz Entonces yo levanté la mano Y desde ese día estoy integrada en Cultipaz Primero el profesor me dijo que le mandara un video para ver yo cómo leía Si leía bien, el profesor me elegía para entrevistar a personas importantes Entonces yo dije que sí Yo le decía que por favor no escogieran a mí Hasta que el profesor me dijo, que dulce Ven que tú también vas a estar en los informaditos Me ha gustado mucho, me ha enseñado a ser más alegre en la vida A muchas cosas me ha enseñado Me llamo Kerlin, es bien bonita Pues mi función es organizar el equipo, los baffles Y lo de la música Y los micrófonos también Pues porque vi que Cuando ellos, la primera vez que salieron ahí Vi que necesitaban a alguien Que los ayude con el equipo Entonces me metí en ese Mire, a pesar de que en un mundo como el que estamos viviendo Donde todo el mundo no tiene tiempo para nada Hay que sacarle tiempo a lo que más le gusta a uno Y una de las cosas que más me gusta a mí es servir De hecho, yo me quedo en la institución educativa Todos los días Regalándonos una, dos, tres horas Y yo vengo los sábados a trabajar con los muchachos Ya, hacemos diferentes actividades Pero ante todo, lo más satisfactorio para un docente Tiene que ser ver felices a sus estudiantes Entonces para mí, Cultipaz hace parte de mi vida Ya, acá cuando yo estoy con ellos bailando danzas Enseñándoles a ejecutar un instrumento musical Cuando yo les enseño a ellos A creer en ellos y en sus sueños Uno de los sueños que tenemos en este momento Es entrevistar al presidente de la república Ya le escribimos Y ya nos respondieron que sí podíamos hacerlo Entrevistamos al secretario de Educación Departamental Y fue una hermosa experiencia para los niños Y una de las cosas que yo les digo a ellos Es que sí se puede soñar Y sí podemos lograr nuestros sueños Y lo vamos a lograr Pues bueno, oportunidad en sí De participar en un programa como este Nunca había tenido Con el canto sí llevo mis años de estudio Desde los tres años que comencé A la educación musical Una vez que me presenté Al festival de la canción del colegio Que no me fue tan bien Y luego cada vez me iba yendo más bien Hasta que llegué al punto de poderlo ganar Cultipaz nos enseña a todos Podemos, por ejemplo, lectura No es solo así entrevistar También nos enseña lectura A soltarnos más Podemos, por ejemplo, no nos tenemos tan tensos A mí me gustaría hacer otra carrera Pero me encanta mucho la comunicación A mí antes no me gustaba No me parecía nada bien Desde que entré a Cultipaz Me encanta mucho Todos mis tíos me dicen que Yo con eso del programa Que yo siempre les comunico cosas Sobre este programa Y me dicen que usted debería de ser periodista Y yo le digo que si Dios quiere Y me da la vida, sí Me gustaría también Manejar la tecnología Todos los aparatos celulares Y computadores también Eso ha sido muy duro Sobre todo porque a mí me toca traer Hasta mis parlantes Mi micrófono Me ha tocado Pero todo parte de la motivación De la motivación Cuando un niño ve Que otro tiene la posibilidad No solamente de hablar en un micrófono O de entrevistar a personalidades Como el alcalde Secretario de Educación El presidente del consejo A personalidades como usted Don Pedro Ellos se motivan Y se van sintiendo Llenos de berraquera Y de ganas Para trabajar por la comunidad Esa es una forma De trabajar con la comunidad Y ya tenemos niños Preseleccionados Inclusive los informaditos No solamente son ellos Los informaditos Son todo el salón De hecho que yo me doy el gusto En un programa De decir Hoy va este, va este, va este De seleccionar O decir quién va y quién no va Porque esto es una motivación Hay una niña por aquí No voy a decir quién Que se ha estado portando un poquito Como, como mal por no decir otra cosa Con las tareitas Entonces hoy le dijimos Bueno, hoy vas a tener La posibilidad de presentar el programa Pero tienes que sumerarte Un amigo mío estaba muy perezosito En ciencias e inglés Y logró superar Porque él quiere estar En los informaditos ¿Sí o no, Sebastián? Y así mismo Es una forma de símulo Y la idea es que los informaditos Se apersonen de las comunicaciones Porque hoy en día No solamente aprende matemática Es español Esa es una forma de aprender Y por eso estamos trabajando Con la inteligencia múltiple Porque estamos Descubriendo en cada muchacho El talento Y eso tiene el talento Hay otros muchachos que sirven Para pintar Otros sirven para la matemática Pero estos Yo sé que van a ser Grandes personas Quiero contarles Quiero contarles Que esa es una forma también De procurar un mañana mejor Los jóvenes Los niños Tienen la palabra En estos tiempos Ya lo hacíamos En la entrevista Hacíamos denotar eso Estoy visitando El profesor Javier Rivas Por esta Por esta acción Realmente Ese es un emprendimiento Que permite Que la gente Que es el futuro El mañana Sean grandes Los invito A que conserven Esas ganas Y que nunca Decaigan con eso Realmente Quieren seguir con eso Aún saliendo Del colegio De la escuela Pues si Aún saliendo Del colegio Nosotros Dulce María y yo También teníamos Un plan Para hacer Lo que decíamos Informaditos En bachillerato Porque entonces Uno sale de quinto Y dice Se me acabó La oportunidad Bueno La verdad Yo también He tenido la oportunidad De estar en un programa Como este Yo estoy en Concejalitos Y también hacemos Yo quiero que ustedes También Yo sé que ustedes También se sienten felices Al igual que yo En estar Algo así Porque es una meta Muy grande Y es muy bonito De tantos Salones Instituciones Ustedes están Representando a esta Y quiero que se sientan Tan alegres Como yo Me siento De estar en mi programa Al igual que ustedes Estos son los niños Futuro del mañana Son los informaditos Un programa De cultipaz Creado por el profesor Javier Ríos De acá De la institución Del santuario Y de verdad Que es tertuleando Tertuleando en la vida Y cultura de los pueblos Denotando estas cosas Cultivas En Antioquia Así que las tenemos En tanto En tanto De cultipaz En tanto